...en nuestro nuevo lote Solana Semi Nuevos, garantía, seguridad, confianza. Y arriba a la derecha, Milenio Motors y empezamos con... Iniciamos ya con Fátima aquí en Solana Semi Nuevos de Periférico Poniente 2001 A. Casi Rolet Tornado, modelo 2008, es la super equipada, mejor, enganche desde 36 mil pesos y le damos un plazo hasta 36 meses. Entonces, recuerde que en Solana, Guadalajara Semi Nuevos, usted compra confianza y calidad. Lo esperamos. Estándar. Llantas muy buenas. 61 años, gracias a usted. Ahora, Poniente, este Cadillac CTS, modelo 2009. Pero esperamos aquí en Solana Semi Nuevos de Periférico Poniente, muy cerquita de Acueducto. VV Derby Das Auto. 1, 2, 3, 4, 7, 1. Seguridad, confianza. Estéreo, sí. MP3 Auxiliar USB, enganche, promoción. Le va a otorgar 36 meses de crédito. Aplica restricciones. Le presentamos ahora este Dodge Atos, modelo 2010. Equipado, tiene aire acondicionado para esta esquina con acueducto. Lo esperamos. Nuestro teléfono, 3648-2300, extensión 1320. Y ahora pidan, te ideanizan, como dicen ahora que hay que decir, 2009. El HB. No importa, lléveselo. Se corre, se lleva 48.036 meses. Bien, pues ya nos vamos aquí de Semi Nuevo Solana, llegando a Acueducto, junto a Milenio y Cadillac Solana. Los esperamos. ¡Ay, Fátime! ¡Ulala, qué carrocería! ¡Qué cajuelo, no, no!